Bueno, el día de hoy vamos a preparar una rica sopa de verdura. Tomamos las zanahorias, el tomate, los pepinos y toda la verdura que tengas. La picas bien, la picas bien en una tabla, yo ya la piqué, se me pasó esa parte del tutorial y la echas en una olla donde vas a agregar agua, unos litro y medio, dos litros, cuando mucho de agua, porque la fruta da en sí, la fruta, perdón, la verdura, le agregas cucharada y media, cucharada y media de azúcar. No, no, perdón, ando, ando en otra. Ay, 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 esto estar tanto tiempo solo, hace que se te pelan los cables. Le agregas cucharada y media de sal, una pizca de, dos pizcas o tres pizcas, ya como quiera, de pimienta, hojitas de laurel, unas dos o tres hojitas de laurel de ese seco, y dos cucharadas, un cuarto de caldo de pollo. El caldo de pollo, para que se hizo el avión, lo depositas primero en un bote con agua y ahí le das play, la revuelves y ya después lo echas a la olla. Ahora vamos a proceder a prender el fuego y vamos a dejar que hierva aproximadamente unos 45 minutos. Vamos a ver qué sucede. Bien, pasado el tiempo estipulado, vamos a proceder a destapar la olla. Bueno, aquí pueden ver como todos los ingredientes quedaron perfectos. El siguiente paso es dejar que se enfríe un poco, porque en este momento debe tener unos 40, 50 grados centígrados, para proceder a echarlos a la licuadora y licuar. Bueno, ya estando la preparación a una temperatura apropiada, vamos a proceder a licuarla. Para eso vamos tomando con esta cosa, con el oso ese, y echándolo a la licuadora. Acto seguido, procedemos, procederemos a licuar el contenido. Se pone aquí en la cosa esta, se pone aquí en la cosa esta, se tapa, se cierra bien, y se procede a licuar. Bueno, al final va a quedar algo así, una rica sopa de verduras tipo cuarentena 2020. Aprovecho.